¿Tienes ganas de ser una de las primeras personas en Estados Unidos en probar una vacuna experimental contra el coronavirus? Pues ya es posible. El sitio web coronaviruspreventionnetwork.org permite registrarse para participar en ensayos clínicos de cualquiera de las cuatro vacunas que están probando. Varias de las preguntas están diseñadas para evaluar la probabilidad de que te infectes y enfermes con COVID-19, incluida tu raza, tu trabajo y con cuántas personas te pones en contacto cada día. Según sean tus respuestas, podrías ser rechazado ya que los que no se exponen a riesgo como salir mucho de casa o no usar mascarilla no servirán para el estudio. La idea es ver qué éxito tiene la vacuna en evitar que una persona se enferme exponiéndose al virus. Si la persona en probar la vacuna no se expone, nunca se sabrá si se tuvo éxito en su funcionamiento. Es por eso que los investigadores están buscando personas en las comunidades que han sido más afectadas por el coronavirus. Necesitamos personas de color, de piel oscura y representantes de la comunidad más afectada por la pandemia. Los médicos dicen que reclutarán en iglesias y otras organizaciones en esas comunidades, así como en lugares de trabajo como fábricas y plantas empacadoras de carne donde los trabajadores corren un alto riesgo de enfermarse de coronavirus. Otra de las cosas que busca él en una persona idónea para la prueba es que tenga más de 65 años, enfermedades como hipertensión, enfermedad pulmonar, diabetes y obesidad mórbida, ya que tienen más probabilidades de enfermarse con coronavirus. Si eres aceptado para el ensayo de Moderna, te harán dos inyecciones separadas por un mes. Tendrás después de eso citas médicas siete veces durante el curso de dos años del estudio, donde te sacarán sangre y te harán una prueba de COVID-19. Además, tendrás que llevar un diario semanal de tus síntomas y hablarás por teléfono con el personal del estudio para analizar cómo te sientes. Y entonces, ¿te animas a ser un pionero? Comparte este video y deja tus comentarios. ¡Ahora puedes conocer el pronóstico del tiempo en tu ciudad y obtener las últimas noticias sobre el clima en un solo clic! ¡Despiértate preparado para iniciar tu día con el clima de la mañanita! A través de la www.mundohispanico.com slash mundo-clima Entérate de las últimas alertas, advertencias y noticias en tu localidad. A través de nuestra plataforma podrás permanecer informado las 24 horas del día sobre el clima en tu área, con reportes en vivos y alertas en tiempo real, y podrás prepararte y protegerte de ser necesario. Inicia tu día con el clima de la mañanita a través de la www.mundohispanico.com Carga la nueva aplicación de www.mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. www.mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.